¿Qué te importa que di a mí, si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó, tú no se debes recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Ayer presento el pasado, no me puedo conformar ¿Qué te importa que di a mí, si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó, tú no se debes recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Ayer presento el pasado, no me pude conformar Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo, que veinte años atrás Con qué tristeza me arrancamos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad ¿Qué te importa que di a mí, si tú no me quieres? ¿Qué te importa que di a mí, si tú no me quieres? Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo, que veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa?